¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo la aleatoriedad al pescar, el valor de los peces, el subir de nivel, esas cosas me encantan, ¿vale? Sobre todo ese factor RPG que tienen esos pequeños minijuegos de pesca, me gustan un montón. Así que, vamos a hacerlo. Eso sí, en la vida real a mí no me gusta pescar, o sea, no me llama nada la atención, nunca lo he hecho, ¿vale? No puedo decir que no me gusta porque nunca lo he hecho, pero me llama la atención cero, ¿vale? Coger una barca, irte a un lago y ponerte... me llama cero, ¿vale? Lo podría hacer, pero en los videojuegos me flipa. Así que, bueno, estamos aquí en The Gatch Corpse... no, Carp and Course. Me he creado un personaje, a ver si lo puedo ver. ¿Cómo puedo ver mi personaje? Ocultar, opciones, cuaderno, personalizar, creo que hay aquí... Aspecto. Vale, me he creado a Joe, ¿vale? Que es un aspecto... un aspecto, perdón. Un pescador del lago Michigan, ¿vale? Que tiene ya sus 60 años, ha visto demasiado mar, tiene leyendas del Kraken, le ha pasado de todo, ha perdido un brazo. Este que estáis viendo es un brazo biónico porque se lo comió un pestiburón. Bueno, un pestiburón, un pestorón, ¿vale? Se lo comió ahí en el lago del Ebro, en el río del Ebro, en Españita, cuando fue de vacaciones y... Nada, ahora vive marcado en una casa... en una cabaña, en el muelle de Michigan. Y... Quiere retomar un poquito la paz que le da el océano y la paz que le da pescar. A ver si podemos conseguirlo. Última partida, eventos, viajes de pesca, maestría... ¿Jugar ahora? Última partida, viajes de pesca. Lodge Micro de Escocia. Ojo, mira, 0 de 12, 0 de 25, peses dorados. Salmón Ártico. Común, superior, pez jefe. Salmón, trucha, bagre... A ver, yo quiero... Yo quiero sobre todo aprender. Vamos aquí, al Lodge Micro de Escocia. Caja de aparejos. Caja de aparejos para carpas, predefinida, estándar. Nubes ligeras. Ay, mira, puedes poner tiempo y todo. Si lo he espejado, dinámico, nubes ligeras. Amanecer, vale. Bote, el único que tenemos. Pericia, 0%. No sé, ajuste de arrastre, velocidad de arrastre... Madre mía, no me entiendo. Tensión del sedal, calidad del anzuelo, distancia, clip en el sedal, medidor de profundidad de información. Partidas 1, ubicación detrás. Elige para jugar. Aquí, ¿no? ¿Tenemos que salir con el bote? Lodge Micro. O Micro. En Escocia. ¿Será un lago real? Supongo que sí, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un lago real. Lago Micro. Venga, hombre. ¡Hostias! Control de lanzamiento básico, control de lanzamiento... Control total. Lanza según la potencia que indique el medidor. Cuando más llena esté la barra, más lejos llegará. Como en el Estardio. Perfecto para los jugadores principiantes. Bien. Control total de lanzamiento en control absoluto sobre el movimiento de la caña y te permite elegir el momento de soltar ese edal. Esta versión es difícil de dominar, pero más precisa y te permite lanzar más lejos. Ahí está. Voy a coger lo básico, ¿vale? Para aprender. Hostia, qué feo eres. Madre mía. ¿Joe se llamaba? No me acuerdo ya. ¿Puedo tírame al agua? No, no me deja. Ojo, ¿eh? ¡Haisu! ¿Y a dónde voy, chicos? Bueno, les faltan un poquito de texturas al bosque, pero está bonito, ¿eh? Vale, lo que no entiendo es muy bien el mapa. Lanzar a cualquier lugar. Cuando sujetas una caña, puedes lanzar a cualquier parte... Vale. Puedo cambiar de caña, ¿no? ¿Y qué tiene... ¿Qué tiene de diferente la caña? 41 pies, 62 grados, 0 metros por hora. Soltar caña, cambiar conducción, lanzar. Vale, ¿qué hay que hacer? Sujeta para empezar a incrementar tu potencia... Vale. Potencia de lanzamiento, reiniciarse, dar, cambiar método. Vale. Dale, dale. ¡Hostias! Lechos de sedimentos. Los cebos que se mantienen justo por encima del fondo son ideales para la pesca sobre sedimentos, dado que estos pueden cubrir el cebo y disminuir... Mierda, no hay tiempo. ¿Y ahora qué tengo que hacer, chicos? Vale, estoy moviendo la caña, pero no sé muy bien... Clip en el sedal. Reiniciar sedal, velocidad del carrete. ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Ah, se queda ahí y tengo que coger otra, ¿no? Espérate. Recoger. Ah, vale. Eh, ¿qué ha sido eso? ¿He pescado? Ah, si algo así lo atraigo, ¿no? ¿Se está hundiendo? Se está hundiendo, ¿verdad? A ver, Joe, hijo. Lanzamiento simple. Mueve para cambiar la dirección del lanzamiento. Vale, 70%, por ejemplo. Grande, loco. Pero claro, lo del clip, ¿para qué es? ¿Qué es el clip? Selección de caña. Tabulador. Tutti frutti, maíz grande, individuo... ¿Qué? Caña de spot, tirar la caña. Vale, la caña 1 se llama Tutti frutti. Pero aquí no voy a pescar nada, ¿no? Lo que pasa es que no entiendo muy bien el mapa. El mapa que aparecen unos peces ahí. Voy a recogerlo, ¿eh? Es que no entiendo. Uh, casi que saco un 100%, ¿eh? Eh, he visto una cosita en el agua ahí. Eh, ha pescado, ¿no? ¿Ha picado algo? Oh, me lo estoy inventando. No, no ha picado nada. ¿Y cómo se llega cuando pican cosas aquí? Tío, ¿no hay un tutorial? ¿Puedo poner mapa? No. Cuando esté cerca de tu caña, colócate sobre tu plataforma y pulsa para dejar tu caña en el soporte. Podrían haber puesto NPCs, tío. ¿Sabes? Hostia, mira esas ruinas. Qué guapo. Eso sí, bonito. Eso es, ¿eh? O sea, pescar... Qué ruido haces, cabrón. O sea, pescar es bonito. O sea, porque mira, estamos aquí en el amanecer y tal. ¿Aquí hay peces? Aquí no hay peces, creo, ¿eh? Unos pocos. Ah, pero aquí hay muy pocos peces, ¿no? ¿O no? No, no. Ahí aparecen unos cuantos, ¿eh? Inventario. ¿Inventario de qué? Vale. Depredadores, agua dulce, predefinida. Vale. Bueno, vamos a intentarlo, chicos. Es que yo no sé cuánto hay que esperar para conseguir un pez. Sedimentos. ¿Qué significa sedimentos? Los peces están a 41 pies. Puede ser. O sea, hay que dejar que baje, 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 baje. ¿Y si muevo clip? Es que no sé qué es lo del clip. Vale, se supone que está en el fondo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? No, pero está en el fondo y no voy a pescar nada, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿He pescado algo? No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Te juro que no entiendo... Espérate, vamos a buscar otro modo de juego. ¿Hay algún modo de juego con tutorial? Eventos. Maestría, noticias, tienda de complementos. Jugar ahora. Tutoriales. Gracias. Vale, un momento. Control total de lanzamiento. No. No. Sacar el pez del agua. Ah, no, esto es cuando lo pescas ya. Bueno, a ver esto. Vale, pero esto ya lo sé. Sí, esta es la forma de tirar eso y tal. Pesca explotante, caja de aparejos. Pesca con señuelo, control finés. Pescar desde un bote. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. La profundidad en la que nadan. Lo que había debajo del bote. Lo que había debajo del bote. Detectado bajo el agua. Cuando encuentres un lugar donde quieres pescar, stop tu bote y switch en la posición de pesca. Vale, ahí por ejemplo. Vale. ¡Pero como pesco! Principios básicos. Vale, 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 esto ya lo sé. Esta línea representa lo más lejos que puedes pescar. Deberías aimar a liberar el pesca antes de esta línea, dependiendo de lo largo que quieras pescar. Cuando aplicas demasiado poder a tu pesca, el meter de pesca va a rojo. Esto afecta tu distancia de pesca y la acuridad. Vale. Ah, la velocidad a la que recoge es el sedal, ¿no? Que raro, ¿no, eso? Que raro, ¿no, eso? Vale. Hacemos esto por hacer un golpe. El timing del golpe determina cómo bien el golpe está instalado en la boca del pesca. El configurar el golpe peor va a hacer más fácil para el pecho de escapar. ¿Qué? La calidad de tu golpe es determinada por la velocidad y la dirección de la acción de golpe y el timing después del pecho. El mejor la calidad de golpe, la menos chance que tienes de perder el pecho. Con el hilo dicho, es hora de reír el pecho. Vale, me he enterado un poquito a medias. Vamos a volver a intentar, ¿vale? Vamos a volver a intentar. Me he enterado un poquito a medias. Un poquito. Ubicaciones de transporte. ¿Cómo? Vamos a ir aquí. Que parece guapo. En esos pequeños islotes y demás. Me he enterado a medias, entonces. Lo que esté por la derecha es lo que ha pasado por debajo de mi bote. ¡Eh, mira, puedo pescar! ¡Ah, vale, vale, vale! Aquí no hace falta... Igual aquí no hace falta bote, ¿no? ¿Me puedo sentar aquí? ¡Ay, que dura la vida! ¿Puedo pescar? Lanzar. ¿Probamos? 93, por ejemplo. Tira, 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 tira. Ahí está, perfecto. Entonces. Con la derecha... No, con la derecha. Con el clic derecho no cambiaba el... ¡Ah, mira! ¿Esto para qué era? Sedimentos. Esto es para cambiar la vista. Y para tirar, ¿no? Vale. Levantar el cordón. Bueno, el cordón es el de este. Pero sobre todo hay que esperar, ¿no? Que pique algo. Si no pica nada, igual no hay nada ahí. Y el clip no me quedó... No me quedó muy claro. La L, el clip este. ¿Para qué es? Sedimentos. Pero ahí no va a picar nada, ¿no? No tiene mucha pinta de que ahí vaya a picar nada. ¿Cómo abro el mapa? ¡Ey! Ahí he visto algo, ¿eh? Unas burbujitas. A ver, para allá. Cambiar método de lanzamiento. A ver. Lecho es de gravilla. Los cebos que se quedan en el fondo son ideales para pescar sobre gravilla. Y aquí tengo que esperar, ¿no? ¡Clin, clink! Un cofre. Está a 3,4 pies. De profundidad. Que es poco. ¿Eso qué es? Vegetación. Pero es que yo veo burbujitas, pero no veo... No sé, tío. ¿Qué pone? ¿Qué decís? Al conseguir una plataforma podrás pescar... Mantener pulsado de reclamar plataforma. Ah, vale. Mira, 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 mira. Vale, weón. Entonces, aquí puedo tirar, por ejemplo, sección de caña, suelta caña. Vale. La vegetación es ideal para los peces que se escondan y huyan. Ah, vale. Para que los peces condenen. Los cebos que flotan sobre leches de vegetación son perfectos para mantenerse. ¿Y cómo? ¿Y cómo si yo que cebo es el de ver la vegetación, tío? Depredador. Agua dulce. Gusano troceado. Gusano rojo. Hostia, vaya lío, ¿no? Vamos a tirar uno súper lejos. No, ¿qué haces? ¿Qué haces, loco? Ahí. Mierda, demasiado potente. No. Vamos a tirarlo bien. Ahí, 95%. 37 ya, sedimentos. Pero ha caído súper... Ha caído súper abajo. ¿Por qué no se queda flotando arriba? Pregunto. Es que porque mi cebo no se queda flotando arriba, tío. A ver, maíz grande. ¿Puedo cambiarle el cebo? A esta. Vale. Esta, sí. Aparejo de cebo, no sé qué. Sí, venga, esto mismo. Yo qué sé, tío. Es que... ¿Cuál tengo seleccionado? Vale, pero el cebo, tío. El cebo. El cebo. No me entero de nada, tío. No me entero de nada. ¿Ves? Se hunde. ¿Ves? Se va. Al fondo. Del todo. ¿Cómo coño pongo cebos? Plataforma... Plataforma... Mantener pulsada plataforma cercana. ¿Qué ha hecho? Ah, lo ha recogido. Es que no entiendo lo del cebo, tío. Aparejo, maíz grande. Tutti frutti. Ah, esto es el sedal, este es el aparejo y este es el... Vale, este es el cebo. Tutti frutti. Por un gusano, chico. Pero yo no quiero algo que se hunda. 500, no sé qué. Aparejo... Reef monkey, no sé qué. Carpa, agua dulce. Gravilla, boya, gravilla, gravilla... Sedimentos. Vale. Vale, vale, vale. Voy entendiendo, eh. Carnada, hundimiento. Vegetal, muerto. Vivo. Tutti frutti. Picarnada, boya, cebo flotante. Cebo flotante. ¿No? ¿Pero cuál es el mejor para el sedimento? ¿Cómo he sido cuál es el mejor para el sedimento? Bueno, filamento, no sé qué. Bueno, vale. Ya me he puesto el del sedimento. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Lo que se hunde todo el rato, tío. Pues me cojo otra. Y la tiro para allá. Vale. Y ahora me cojo la última. Y la tiro, pues, por aquí. Así, cortito, ¿no? Y ahora simplemente hay que esperar, ¿no? Habría que esperar por si alguna pica. Pero no, no puedo ver. No puedo ver en perspectiva. Es que no quiero recoger. A ver, si bajo todo esto. Lo pongo en cero. Dios, qué rápido se mueve. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, un simulador de pescar sin pescar. ¿Qué os parece? Se supone que el este tiene... ¡Eh! Hay algo ahí flotando. Algo ha roto en la superficie del agua. Reiniciar sedal no es. Velocidad del carrete. ¿Cómo quebró hacia el carrete? Vale. Clip. Es que no sé qué es el clip. ¿Ves? Pone como un... Un candadillo. Pero no sé para qué es. Por favor, me gustaría pescar algo. Lo recojo. Si tiro así... Lo recojo un poco. Y si hago así, también lo recojo un poco, creo. Es como una especie de zoom o algo así. ¿Cómo? ¡Eh! 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 ¿Cómo lo hago? ¿Es así? El pez ha picado ya, pero cómo... Lo estoy recogiendo, ¿no? ¿Lo tengo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo? Es que no entiendo cómo recoger, ¿eh? Te juro que no entiendo cómo recoger. Y se me va el otro también ¡Lo tengo! Logro desbloqueado, la suerte del principiante ¡Hostia, vaya bicho! Carpa espejo, pez común Mice grande, individual, no se canta ¡Ole, ole! Y tengo otro aquí también, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo coño O sea, esto ¡Lo tengo! ¡Ole! Este chiquitito ¡Qué feo es, coño! ¡Uuuh, ole! La pasión se ha tenido sus frutos Ejemplar superior, rare Mira, mira qué feliz el Joe Lo que no entiendo es cuando O sea, tiras de él Cómo funciona lo de tirar, ¿sabes? Para que no se rompa el sedal y todo eso Vale, espera un momento Estoy con la caña número ¿cuál? Vale, con la dos ¡Ole! Y ahí, nos peces ahí Vale, con la tres Ok Aquí, cortito En corto, ¿no? Igual Vale, lo único que no me queda claro Lo único que no me ha quedado claro es cómo Y mira que vi el tutorial, coño De tirar, ¿sabes? Soltar caña Vale, mientras pesco Voy a dar una vuelta por ahí, ¿no? Hostia, qué feo eres Joe Me cago en la puta Chicos El pelo grasiento Ese La nariz aguileña de bruja Das miedo, ¿eh, amigo? Das miedo ¿Y qué es esto? Caña de spot Tirar la caña Caña de spot ¿Eso qué es? ¿Esta cuál es? ¿Cuántas cañas tiene este desgraciado? Está guapa esa, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué lejos! ¡Dios! La he tirado súper lejos Ay, qué dura la vida Aquí en el lago Mis hijos no tienen con qué comer Mi mujer me engaña ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El 2 Anzuelo tirante Ya, pero ¿cómo ¿Cómo corrijo eso? Bueno, no puedo No puedo con tanto Yo tiro la caña Para atrás, ¿sabes? Se va a romper Se va a romper, ¿no? Es que no entiendo esto, tío Dios, lo que cuesta recoger Aquí me faltan manos ¿Eh? Que me ayuden Están todos los peces picando ¡Ay, qué bonito este! Pensé que lo perdía, ¿eh? Vale, lo tengo ¡Oh, qué bonito este! Una carpa dorada, ¿no? Carpa Koi Vámonos Tú que pierdo los otros, loco Anzuelo resbaladizo Hostia, este es súper rápido, ¿eh? O sea, yo no sé si estoy tirando bien de... Para recogerlo No sé si lo estoy haciendo bien Pero bueno Y lo de mover aquí Tampoco lo entiendo, ¿eh? 30 Voy a poner No sé qué significa Pero 30 ¿Pero por qué te alejas? Se rompe, ¿no? Se rompe No entiendo Eso no lo entiendo Vale Lo cogemos Creo que cuanto más lo subo Como más agresivo es O algo así Dios, ese está súper lejos Vale Cuanto más llega arriba Paro, ¿no? O sea Paro de tirar Quiero decir Bueno, no lo entiendo, tío Tengo que verme el tutorial De esto otra vez, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si pongo lo máximo? Vale Hostias Igual es hacerlo Nada, hay que hacerlo poco a poco Parece, ¿eh? Parece que hay que hacerlo Como que poco a poco, ¿no? A ver Vale, ya Ya entendí más o menos A ver Voy a volver a intentar Con la caña 1 Es un poco lío, ¿eh? Bueno, espérate A ver 2500, dice A ver, salir Tendría que mirar bien el tutorial De cómo recoger Sin perder el pez ¿Sabes? Porque eso no acaba De entenderlo del todo Cuaderno de pescador Pez jefe De unicorn Ah, vale Salen todos iguales, ¿no? Ah, no Son diferentes Estos son iguales casi No tengo ninguno De los Épicos estos, ¿no? A ver Recientes ¡Olé! La carpa Goy Y maíz grande Ah, con lo que lo pesqué Esto es con CR1 Fluros Con maíz grande Este es horrible Este cabrón 21 libras ¿Cómo que 21 libras? Si este era muchísimo Más pequeño que este, loco Este era enorme 21 libras dice Carpa Goy Lugares Información general And the Joe Ah, he subido de nivel ¿Y qué se consigue subiendo de nivel? La tienda y eso, ¿no? Tienda de complementos Puede ser ¿Y qué son los eventos? Mira, en el río Ebro El ganador será el pescador Con el mayor peso total De todos los peces Clasificatorios Atrapados entre los límites De tiempo usado Usando solo un aparejo con boya Que maleo, coño Predador Carpa Grand Slam Cazador de especies Eliminación Viajes de pesca Maestría Noticias No, esto no es Me imagino que aquí 8 euros, ¿el qué? Ah, un lago nuevo, ¿no? 28 euros, ¿qué? Espera, se me ha abierto Lo de Steam ¿Qué pez? ¿Qué pez más feo, coño? Hostias ¿Y cómo utilizan los puntos estos? Personalizar Aspecto, ¿no? Ah, puedo poner un sombrero Por ejemplo Una gorra como buen americano, ¿no? ¡Pum! Ahora tengo una gorrita Increíble Bueno, chicos Esto es The Gatch Carp and Cores Quería hacer un poquito la gracia De traeros un juego de pesca Porque la verdad Que siempre había tenido curiosidad Por jugar uno Pero no entiendo nada No entiendo nada Yo esperaba que fuera un poquito más sencillo Pero claro Hay tanto Tanto tecnicismo de pesca Que no entiendo nada, tío O sea Es muy complicado Seguramente muchos estaréis tirando de los pelos Porque estoy haciendo las cosas mal Pero bueno Esto es mi menú Que es una clase de juego Que tienes que tomarte un tiempo Sobre todo en aprender Y luego ya Pues lo entiendes Con mucha paciencia También Pero escucha El subidón que me da Cuando pesco algo Me mola un montón ¿Sabes? Así que nada, chicos Este es The Gatch Carp and Cores Espero que aún así Os haya gustado Os haya entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos Chaito Chaito Chaito